Un cordial saludo para todos ustedes. Quien les habla, la profesora doctora María Teresa Ocampos, Fabio, en el día de hoy en nuestra clase de ciencias naturales, estaremos desarrollando la capacidad, clasifica las enfermedades por sus características y describe los métodos utilizados para su detección con el tema enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Son trastornos que se producen en el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Las arterias, las venas y los capilares. Se producen cardiopatías coronarias. ¿Cuáles son algunas de estas enfermedades? Tenemos enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, entre otras. Las causas de estas enfermedades son el consumo excesivo de alimentos con grasa que llevan a un aumento de colesterol en la sangre, la obesidad, el hábito de fumar, el sedentarismo, falta de ejercicios físicos, la diabetes y la presión alta. ¿Qué es la hipertensión? Es el aumento de la presión arterial. Es una enfermedad crónica ya que tiene una larga duración y si no se trata puede desencadenar en complicaciones severas como infarto de miocardio, hemorragias, aneurisma, trombosis cerebral, entre otros. ¿Cómo podemos medir la presión arterial? A través de un aparato que se llama tensiómetro. Entonces medimos el valor máximo y mínimo. El valor normal es de 120 milímetros de mercurio y el valor menor es de la mínima, es de 80 milímetros de mercurio. Entonces 120-80 corresponde a una presión arterial normal. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son náuseas, dolor de nuca, dolor de cabeza, somnolencias, zumbido de oído, palpitaciones cardíacas. También puede haber dolores en el pecho y dificultad para respirar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Es el sedentarismo, la falta de ejercicios físicos, la obesidad, la edad, alto consumo de sal, los factores genéticos, consumo de grasas saturadas, diabetes, estrés, alcohol y los hábitos de fumar, el tabaquismo. ¿Cómo vamos a reducir la hipertensión arterial? El tratamiento consiste en llevar una dieta saludable con alimentos buenos para el corazón, reducida en grasa y sal, realizar ejercicios regularmente y tratamientos con medicamentos. Infarto agudo de miocardio. Se produce cuando el flujo sanguíneo que lleva al corazón se ve interrumpido, provocando la muerte del músculo cardíaco o daño permanente en algún sector de este debido a la falta de oxígeno. ¿Cuáles son las causas del infarto agudo de miocardio? Es una obstrucción causada por un coágulo sanguíneo o por espasmo o estrechamiento súbito y temporal de una arteria coronaria. Entonces, esta obstrucción puede ser causada por un trombo o por depósitos de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, factores genéticos, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas? Mareo, dolor del hombro, brazo o espalda, palpitaciones cardíacas, náuseas o vómitos, dificultad para dormir, sudor frío, falta de aire, dolor abdominal, palidez, cansancio. ¿Cuál es la prevención de las enfermedades cardiovasculares? Para evitar este tipo de enfermedades, entonces, evitar el hábito de fumar, reducir el consumo de café, practicar ejercicios, comer sano, mantener un peso saludable, mantener el colesterol dentro de los límites y controlar el nivel de glucosa en la sangre. Como conclusión, entonces, tenemos que las enfermedades cardiovasculares son trastornos que afectan al corazón, vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Las causas se relacionan a factores de riesgo, como son el sedentarismo, comer en exceso, tener hábitos de fumar, entre otros. Para prevenir, se debe adquirir estilos de vida saludable. Tienen el material de lectura y las actividades propuestas para esta clase. Muchas gracias.